bueno bueno mi gente activa como vemos una vez más quien haya para manavita con una nueva receta con la que vamos a aplicar de lo que es tomate cebolla cebolla blanca y pimientito ya sabe un sanguito de marisco tenemos el camarón picudo calamar pulpo tenemos lo que es de aquí patrón también tenemos crudo y precocido tenemos lo que es el camarón y la que no hace daño y un poquito de agua de camarón para darle buen sabor tenemos el verde bueno aquí estamos con mi pana ok saludos 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 ahí que es lo que vamos a preparar hoy día para esa gente activa un sanguito de marisco como para que lo hagan en casa así el vuelo o sea algo rápido algo algo nutritivo y bueno para desayunar para almorzar lo que sea ese es ese procedimiento un poquito de ocho pesito un poquito de aceite para que no como dicen siempre un poquito de mantequillita ahí para darle buen sabor un buen sabor si si tu tienes aliño tenes un aliño casero que tu lo puedas hacer le pones un poquito ahí un poquito de cebollita una combinación de productos un tango de marisco compartiendo culturas recetas para que las puedas hacer ahora ponemos agüita y camarón agüita y camarón muy bien muy bien estamos moviéndonos el patrón está acá el agua verdecito el agua de camarón o verdecito para que no se le quede un silencio cuánto verde cuánto verde para una cantidad de unos 10 personas unos 5 verrecitos máximo no hay que licuarle mucho no hay que licuarlo mucho no hay que licuarlo mucho para que no se le quede un silencio un poquito de de salida que tiempo dura esta receta maestro maestro rodriguez esta receta es rápida esta receta es al vuelo sanguito 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 sango de camarón sango de marisco vea todos los mariscos bien frescos ahí nunca puede hacer falta esta es la que no hace daño la gente activa que pregunta que es la que no hace daño es la hierbita la hierba la hierba que hace daño es la que no hace daño pero esta es la que no hace daño por eso la hizo mi gente activa hasta bien era partidista yo considero que ese sangue está lo moviendo es la que vindamos la gente activa aquí, los chefs profesionales, salud a esa gente de San Vicente un saludo para San Vicente ya sabe, ya sabe dale mi gordo, dale mi gordo mande una receta, mande una receta el próximo video viene a cualquier cosa ahí está más tío, está más tío le ponen un toquecito de aceite para que suelte para que suelte el aceite y se da la mande, mande un saludo ahí, mande un saludo un saludo ahí para Boquer ahí ¿dónde, dónde? el calderón, mira ahí, Boquer ya sabe, activo Boquer, ya sabe un poquito más de esto más verdecito sí, verdecito una receta rapidita vaya patrón, pero usted sí ha sabido muchas recetas patrón, a mí sí me gusta la cocina pero tampoco todas no me las sé ya sabe, más platos más para que no hace daño para que no hace daño desastroso ha sido fácil hacer un sango ya le va a empezar a picar los mariscos sí, tome un minutito más mandamos el saludo un poquito crudo para que que dé buen hueco para que haga más gusto le mandamos un picudito más sabor más sabor esto es como tipo cazuela pero en vez de hacerle cazuela se le hace sin maní tomatito para que salga un poquito dulce como dijo maestro esto es sin maní pero se le pone un poquito de tomatito para que salga como entre dulcecita así la el sanguito ah, no se le pone maní no, no, no esa también pongo maní yo, bueno, yo lo convirtí ahí queda rico que sin maní queda la natural claro, claro está lo yo pensé que le ponía maní pero sí no, hay gente que sí le pone hay gente que sí le pone no, pero para mí es ahí natural por eso es un sanguito de verde ahí quedamos un poquito más la vista pescadito como dice el de la leche tigre ahí está pescado claro está rapidito ya este aquí no no tenemos ciencia ni nada de eso le mandamos el calamarcito que ya está precocido y siempre hay que cocinarle ese y el pulpo para que salga ahí una chispa de sabores perfecto que salga ahí no tenemos nada con la limpa 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 ya sabes mi iniciativa si no tienes nada que hacer en casa está un domingo un fin de semana libre siempre que siempre que tenés los ñaños dándote una vuelta es como que te interrumpa viejo ron pero ya, sí, está bien siempre que estara así para que para que no se pegue está bien hay que explicarle a la gente un fin de semana en casa en familia póngase así un salguito algo de interés un poquito de salsita para darle buen gusto y así como se culmina un salguito vean en el colorcito ahí para ver si se cocine y eso ya la ubicación del otro local que tiene patrón en la avenida amazones y la prensa aquí tenemos el detalle olímpico de Atahualpa la segunda puerta la grande, sí estamos para servirle son cuestiones de 5 o 6 minutos una delicia una delicia manjar de reyes manjar de reyes ahí se le baja cuando comienza a borbollar así como volcán ese es el tío cuando ya empieza a localizarse ahí está aquí lo acompañamos con arrocito se le pega así esto un salguito bien sírvete sabroso y delicioso mi pana Oscar ya sabes preparando la receta para compartir contigo Dios Orrón ya sabes estamos aprendiendo aquí para que la gente lo comparta ahí en casa o sea que lo que lo haga en casa ya sabes que lo haga en casa chévere bueno bueno mi gente activa una receta más aquí en la manavita tú ya sabes siempre activo y real con mi pana Oscar y a probar la nueva sazón aquí bueno déjame aprovechar para mandarle un saludo allá en Mérida Queen a mi pana a mi pana Charlie Martínez vea la prenda ahí ya sabes a ti goñayo como el flow que me mandó allá siempre agradecido gracias por ese apoyo y por eso vamos a probar esto salud y bendiciones mi gente activa lo tengo porque mmm mmm que me mandó